El primero y dos de diciembre en Hotel Marriott de Ciudad Juárez y conoce los grandes beneficios de realizar tu boda en la ciudad. A la hora de la botana, nada mejor que Golden Ups. Enchilados, salados, japoneses, pepitas o surtido selecto. Solo de Barcel. Amiga, te veo demasiado relajada, tranquilita, como que sé, ¿qué está pasando? Ay, es que está delicioso, ¿sabes qué? La verdad es que últimamente he podido descansar como reina. Pues la veo muy contenta, así que le creo completamente. ¿Verdad que sí? Es que fíjate, me compré un colchón América y duermo delicioso, ¿no? Yo debería aprovechar este buen fin, la verdad, para comprarme uno. La verdad es que llevo años con el mismo colchón, me urge cambiarlo. Así que yo creo que saliendo, Andrea, sé que me puedes acompañar a comprar mi colchón América. Ándale. Sí, yo te voy a acompañar, ya verás que te vas a aprender el diseño, el confort que ofrece. Además, su nueva tecnología exclusiva, Nano Baggy System, ofrece la máxima experiencia de soporte, comodidad, como para despertar. Híjole, como nueva, que lo necesitamos, hermosura. No cabe duda de que colchones América siempre se preocupan por nuestro bienestar, ofreciéndonos lo mejor en tecnología para nuestro descanso. Mira, tú quédate ahí. Yo voy a brincar. Mira, no te mueves. Aquí te... No te mueves, nena, o sea, te echas un plano. Me puedes brincar. Yo se los recomiendo, pruébenlos, de verdad, que son lo máximo, son los mejores, nena. Me parece que tienes la boca ya. Ay, Andrea, qué bárbaro. Este buen fin aprovecha la mejor oportunidad de comprar un colchón América en tiendas de prestigio y con sus distribuidores a nivel nacional, porque es una chulada absoluta, qué delicia. Y recuerda que hoy y siempre, colchones América, tu lugar favorito. Tu lugar favorito. Y pónganme la música, porque aquí están las calientitas de los superfocados. Aquí están. Marc Anthony y Prince Roy estrenan el día de hoy el tema Adicto, una de las colab...